En un mes, si Dios quiere, tenemos las escrituras. Bienvenidas al mundo de los cafeteros. Papá, te vas a regalar un hectáreo a una recolectora. Hay unos movimientos bancarios muy extraños. Eso se llama lavado de dinero. No podemos permitir que Iván siga haciendo lo que se le dé la gana en esta empresa. Acabaste con el apellido de los Vallejo. Papá, papá. Por favor, vente ya. ¿Y ese quién es, ma? Ese es el otro hijo. Él es el que vive por allá en el extranjero. Me llamo Sebastián. Todo el mundo me dice gaviota. Un placer, gaviota. Estas mujeres están reclamando por un terreno que ellas no han pagado. Yo le prometo que vamos a tener esa tierra. Se lo juro. Yo nunca creí que la muerte de su papá fuera a causar tanta molestia entre ustedes. Yo sé que hay algo muy especial pasando entre los dos. Necesito averiguar quién es la vieja con la que está. Es una recolectora de café. ¿Qué se le ofrece? Su papá le dio mucha confianza a esa muchacha. No me parece que esté bien. Ingrato amor rompió sus alas. ¿No sabes de qué venimos? Lo de esa mujer es capricho. Hagámos de cuenta que aquí no ha pasado nada. ¿Es Nueva York con Lucía o Casablanca con la gaviota? ¿No sabes de qué venimos? ¿Es Nueva York con Lucía o Casablanca con Lucía o Casablanca con la gaviota? ¿Qué es lo que me parece?